En un día, como un rayo de luz, la tinieblad fue tu vida por gracia. Fue tu entrega para los más del incierto en el sagrario. Padre madorado, complice tus sueños. Hermenito amado, llámate al cielo. Que no exista más dolor y más muerte en nuestro pueblo. Que los pobres se necesitan más amor y más consuelo. Que la sangre derramada de los mártires del cruz. Porque no hay mayor honor que dar la vida por amor. Padre madorado, cumplice tus sueños. Hermenito amado, ya estás en el cielo.